¡Hija! 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 ¡Llama al médico! ¡Llama! No, no, pará, pará. Natalia, tranquila, tranquila. Tranquila, mirame a mí, mirá. Natalia, mirame a mí, mirame a mí. A mí. ¿Me mires a mí? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Mirame a mí. Está todo bien. Tranquila, respirá. Respira. Respira. Respira, ven. Respira. Respira. Respira, tranquila. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora vamos a pararnos. Ahora vamos a pararnos. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Está todo bien? Tranquila, tranquila. Ven conmigo, ven conmigo. Sí, sí, sí. Tranquila, ya está, ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está todo bien? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está mejor? ¿Puedo respirar bien? ¿Sí? Tranquila, tranquila. Ya está, ya está. ¡Victoria, no te vayas! ¡Victoria! ¡Victoria! Sí, sí, sí. ¡Ay! ¿Qué es lo que estás haciendo con tu hermana, Victoria? ¿Vos también vas a acusarme? ¿Pero cómo se te ocurrió que tu hermana podía volver a ser la chica Bandi? Ella le dijo a Lorenzo que estaba de acuerdo. Seguramente no le quedó opción. Porque vos la mandaste a hablar con él, manejaste las cosas por atrás, mamá. Estaba segura que no me ibas a ayudar con Natacha. Te juro que lo único que yo quiero es ayudar a Natacha. ¿Así querés ayudarla? ¿Así dándole un ataque? Si me diera la oportunidad, yo podría explicarte la cosa, mamá. ¿Acaso vos me diste la oportunidad? Te advertí que tu hermana estaba débil emocionalmente. ¿Pero qué te importa, no? Si puede darte ganancias con una maldita campaña. Eso no es verdad. ¡Sí que lo es! Y también es verdad que no solo entregaste tu cabeza a la empresa, sino también lo que te queda de corazón. Máquina, ¿qué haces? Traje bombones. Máquina, cortala. No, traje bombones para tu mamá. Para tu mamá. Mirá si te voy a traer bombones a vos que trabajás en una fábrica de chocolate. Claro. Bueno, se los guardo entonces. ¿Sabés que yo me estoy yendo a bailar con las chicas? Ahora que dé a las... No, no, pará, pará, pará. No, no, no. Yo a vos te traje esto. Hermosa flor. Te quiero presentar a otra hermosa flor. Entre flores hermosas se entiende. Tomá. Gracias, son muy lindas. No me mires más. Así me incomodás. Lo dije hoy. Máquina. Estoy apurada. Me tengo que ir. No, pará, pará, pará. Te quiero decir que yo estaba en algo con Angie, ¿no? Y... Perdá. Con Angie... Me jodés. No, te estoy hablando en serio. Yo le di una chance y no la tomó. Así que... Nada, la corté. La corté. Y con la chica Bandi me di cuenta que somos muy distintos. ¿Con quién? La chica Bandi. Dinastía Bandi. Hubo como un enamoramiento, pero... Estoy acá. Ah, perfecto. Y... ¿Qué querés? A vos. Ay, amor. Si yo pudiera atraparte ahora. Poder parar el tiempo en esta hora. Para que nunca tengas que partir. Esa lacra de Lorenzo me traicionó. ¡Cómo pude confiar en él, por Dios! Hice un esfuerzo supremo para pedirle un favor y mirá cómo me pagó. Profundizando la guerra en mi casa. Toda una vida dedicada a mis hijas para verlas así, enfrentadas. Siento un dolor tan grande ver que tanto amor se fue a parar al tacho de la basura. Todo les di. Todo. No les faltó nada a mis hijas. Todo. Estuve a cada momento al lado de ellas conteniéndolas. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo pudimos llegar, Dios mío? ¿Cómo pudo instalarse en mi casa un campo de batalla? ¿Usted me lo está preguntando? ¿Tenés la respuesta? Yo creo que el mundo que usted se esforzó como una cariátide por sostener se le está viniendo abajo. Es una casa de locos. De locos esta, Rosa. ¿Pero por qué decís eso? Natacha, que no podía respirar. ¿No vio la cara que tenía? Pobrecita, sí. Y aparte Victoria, que salió corriendo al escritorio como si fuese su refugio. No sé, su guarida. Ya no sé cómo decirle. Mi mamá que salió atrás a discutirle y no sé lo que se dijeron. Estoy harta, Rosa. Uy, perdón. Atienda nomás, atienda. Debe ser mi nieto. No le gusta que yo trabaje hasta tarde. Atienda, atienda. No, es número desconocido. ¿Hola? Hola, abuela. Hola, nene. ¿Y dónde me llamas? Me salió número desconocido. Estoy en una comisaría. ¿Cómo? Estoy preso. ¿Qué? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Pero cómo vas a estar en una comisaría, vos? Vos sos un chico inocente. Decime, ¿en qué comisaría estás? ¿Y por qué te llevaron? No... No importa eso. No. Vos hablá con ellos. Decíles que es un error. Yo te voy a buscar. Tranquila, abuela. Va a estar todo bien. Lucas. Lucas. Lucas, no... No me... ¿Es verdad? Mi nieto. Se llevaron preso a mi nieto. No. Propia dia. Els de arrows. No. Elaphoanna. Ella fue eniperni. Puede la dentier abuela. No. De la más,-a más oz. No. El del eventualζo no era infalible. No... Mi solo enamorada de ti ¿Viniste? Vine Linda casa Linda ropa Veo la botella y una sola copa No me esperabas Tu copa está en mi cuarto Al lado de mi cama Permiso, Victoria No lo necesito, Marcos No voy a ir a la cena Sí, ya sé Imagina que no iba a ir Victoria No vine por eso Vine por usted ¿Cómo se siente? Estoy deshecha, Marcos De pronto Me siento rodeada de tanto odio Y no entiendo por qué No lo entiendo No entiendo ¿Qué es lo que pasa acá En mi familia? Siento que tengo al enemigo En mi propia casa Aunque le parezca raro Acá tiene un amigo Chore, tranquila Vamos, chore Descárguese, chore Victoria Estoy acá con usted Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar Pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El botón de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo La estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez No pienso dar marcha atrás Me parece muy bien Downtown by myself And I had so much time To sit and Es la música que escuchaba mi papá Era muy romántico tu papá Sí Natalia ¿Qué haces acá? No sabía dónde ir Tengo que calmarme Sí O no voy a poder ir a la cena Sí, pensé que ya había decidido no ir directamente Eh, bueno Le voy a A buscar algo para tomar ¿Qué le parece? Un té Un té Un té Perfecto Le traigo un tecito Eso la va a calmar Lo toma Si se calma Vamos Si no Nos quedamos Esperá un minutito Gabi Por favor No estoy como para charlas Si querés ayúdame con los bolsos Que me pesan Sí, sí Después te ayudo con las valijas ¿Sí? Pero vení Vení nanito Vení No me quiero Vamos a hacer lo que yo te diga ¿Entendés? Tranquila No te vas a ir, tesoro Vos haces de casa a la tía Poné a tener una revisita Hida de Kung Fu Que a vos te gusta Está ahí cuando Está ahí cuando Eso, está ahí cuando Bueno, muy bien ¿Por qué te pensás que sos? Que vas a venir a mi casa Y me vas a decir lo que yo tengo que hacer ¿Querés callar la boca? ¿Por qué te pensás? ¿Que con esto vas a castigar a tu marido? Lo único que vas a conseguir Es que tu hijo te odie Y yo también Dios mío Tiene que ser un error Eres un chico bueno Un chico inocente Por favor, te pido No le digas nada a tu mamá Porque lo único que me falta ahora Es quedarme sin trabajo No, no, Rosa No se preocupe Queda entre nosotras Gracias Bueno, acá está todo ordenado Así que puedo irme Vaya, vaya nomás Gracias, mi amor Por favor Fui tibia Pedí ayuda a quien no debía Pero ¿Cómo pude confiar en Lorenzo? Por Dios Yo misma tendría que haber hablado con Victoria Para exigirle el dinero De Natalia Por supuesto Recurrir a Lorenzo fue un error Pero el conflicto entre sus hijas No se va a resolver con exigencias Al contrario Están como están Porque yo me descuidé Están como están Porque cada una tiene su carácter Hay conflicto de interés Si me permite un consejo Si me permite un consejo Escuche a sus hijas A partir de hoy Así mirá por favor Que así lo prendo ¿Cómo eres que la serie? Decime No No, tenés razón A veces veo todo Todo negro Pero no es así Te vas a ir sola Como una paria Como si no tuvieses a nadie Sola vos con tu hijo ¿Vos tenés noción De lo que es Criar un hijo sol? Mirá ¿Tenés noción De lo que es criar un hijo sola? No tenés la menor idea Nena Además A Nano y el padre se aman ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a separar? Si se adoran ¿No tenés noción? ¿Vas a romper un matrimonio De toda la vida Por una estupidez? Rosa ¿Ya se va? Sí ¿Por qué necesitas algo? Sí Un té para Victoria Bueno ¿Qué le pasa? A mi nieto lo detuvieron ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Eres un buen chico Así que tiene que ser un error Voy para la comisaría Espere, espere Hablo con Victoria y la acompaño Espere No, no, no Ya pedí un remise Está en la puerta Rosa, no se puede ir así La acompaño en serio Espere La verdad es que no Porque si se entera Alguien de la casa Me despiden Te das cuenta Yo te agradezco Entiendan Quédese, tranquila Que yo no voy a decir nada Quédate entre nosotros Que Dios te bendiga Gracias, Rosa ¿Cómo andás del pie? Bien ¿Mejor? Qué vergüenza Que tuviste que calmarme otra vez No, no te preocupes Está todo bien Julián No No vayas a pensar Que estoy loca, por favor ¿Un poquito? No De verdad ¿Así? Tengo Pánic attack Ah, ataque de pánico Es Es muy común ahora, ¿no? Sí Es horrible La verdad que no No lo puedo controlar ¿Y a qué le tenés miedo? Rosa se fue Se lo preparé yo Espero que le guste Que le parezca rico Está perfecto Gracias, Marcos No, de nada Siéntese, por favor Sí Cómo no Gracias, ¿eh? Le debo una disculpa ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que pasó Fue muy inapropiado No tendríamos que haber discutido Delante de ustedes No corresponde Igual Son cosas que pasan Pasan las mejores familias Y no le cuento la mía No sabe lo que es Sé que cuento con su discreción Gracias Dorma destapada Como siempre ¿Y? ¿Se siente mejor? Sí ¿Sí? Me preocupa Natacha Nunca la había visto así Sí Sí, fue una discusión fuerte, ¿eh? La verdad es que todo empezó Por un problema de dinero Pero evidentemente Sacó a relucir Otros temas Muchos más serios Sí, sí Y la intervención de Lorenzo Bueno No ayudó No, bueno Eso Bien Vamos ¿Vamos? ¿Vamos a la cámara nomás? No Necesito que me lleve a otro lugar Ah ¿Tan raro te parece Que pueda tener panic attack? No, no Dije Fue una pregunta nada más Tranquila Bueno, pero ahora me vas a venir Con el sermón de que soy joven Tengo la vida por delante No me puedo quejar No puedo tener miedo Pará, pará, pará Frená, frená, frená No No te dije nada de eso Tenés todo el derecho Que quieras Digo que A veces las cosas son Más simples De lo que uno piensa Y que está bueno saber A qué uno le tiene miedo Para poder enfrentarlo ¿No te parece? Me llaman de mi casa Perdón ¿Hola? Ah, Isabel Sí, ¿qué pasa? No te asustes Nada grave Pero tendrías que venir Ya mismo a tu casa Porque a tu mujercita Se le aflojó una tuerca No, Isabel Tranquila Yo voy para allá ¿Todo bien? No Me tengo que ir a casa Vamos ¿A dónde? No te voy a dejar sola acá Máquina ¿Podés dejar de cantar? Me estás taladrando la cabeza Ahora, pero escuchá la letra Muy linda lo que dice Dice Ay, amor Si yo pudiera abrazarte Escucha, ¿me estuviste tomando otra vez? No Todo lo que estoy cantando Es la pura verdad La pura verdad Es que me estás incomodando muchísimo Como me mirás Pero pará Me estás todo el tiempo así No, no Porque te quiero Te necesito ¿Sabés lo que necesitas vos? Una ducha de agua bien fría Así que llenaste la bañera Ponéle todas las jugueteras que tengas Y te enfriás No, no, no Pará, pará Porque en la pensión no tengo ni bañadera Y en la heladera, el congelador Es una bola de nieve Que nunca la descongelan Así que No hay invierno que pueda pagar este verano, Florcita Tomáte las Ya Máquina ¿Me tenés sal? Bueno, pará Pará, pará Pará Yo te juro que si me das un beso te enamorás A la cuenta de uno De dos y de tres No te quiero ver Bueno, hasta el próximo, hola Regarde, amor No te quiero ver Nada grave Por suerte no ¿Vos estás bien? Sí Me quedo tranquilo Sí Julián Sí Gracias Gracias Tenés visitas Adelante Tienen dos minutos nada más Hola Ay, mi amor Vos tenías que venir El comisario me explicó todo Me dijo por qué estás acá Yo ya le dije que no podía ser Pero no me entiendo Paola, mi amor Paola 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 puede ser Perdón Y vos no querías que yo trabajara Te parecía indigno mi trabajo Pero ¿dónde tenés la cabeza, Lucas? Nunca la timé a nadie Nunca le saqué a lo que necesitaba ¿De qué hablaste? Que vos me diste todo Y yo te tenía que devolver todo eso Rogán Te crié muy mal entonces No, no No, no, no No tenía la culpa En serio No, qué olor Abuela No, qué olor Abuela Abuela Sí ¿Qué pasa, corazón? Sí, todo me pasa Mamá me escuchó No, pero yo sí Tantos años entre mujeres Ya tengo una sensibilidad especial Para determinados sonidos Gracias ¿Por qué estás tan mal? ¿Vos viste cómo se pelearon? ¿Viste cómo se puso Natacha? Sí, sí Yo lo vi, sí Bueno, sí Yo me asusté No voy a respirar Tu hermana está bien ya Pero vos llorabas Como una desconsolada llorabas Como si fuera el fin del mundo Sí Así me siento No es el fin del mundo ¿No pasa nada más? Emilio, ahora soy suspichosa por llorar Tomá No, no Preguntaba nomás Perdón 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 Me pongo nerviosa No tiene nada que ver Trata de descansar Mañana vas a ver las cosas de otro color Vos sabés que podés confiar en mí Princesa Gracias Gracias ¿Cómo se va a llevar a mi hijo? No lo puedo entender Tranquilízate No te escuche, Nano Tiene que escucharme Tiene que escucharme Pero no te escuche, Nano Por favor, te lo pido Sí Está bien Tranquilízate, sí Prométeme Está bien, está bien Mírame, sí Gracias, ¿eh? Otra vez Gracias, Isabel Nada Pobre Ah, bueno Llegaste Sí, llegué Y vos no te fuiste con mi hijo porque te paró Isabel ¿Qué carajo te pasa, Laurila? Mi padre decía que trabajar de lo que a uno le gusta no es trabajar Y tenía razón Este es mi hábitat Mi casa ¿Por eso quiso venir? Conozco cada rincón de este lugar Crecí con esta fábrica No crea que es fácil dirigir esta empresa No Hago un gran esfuerzo Sí, lo sé, lo sé La veo trabajar todos los días No es fácil Trabajo solo por mí, Marcos No me importa mi gloria personal Lo hago por mi familia Para mantener el bienestar que nos dio mi padre ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pará, pará, pará! ¡Ay! 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 ¡Ven acá! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viste? Decime qué viste ¡Ay! 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 ¡Ay